Tu visión del mundo es única. Has nacido en un lugar del mundo único, en un momento único, rodeado de personas únicas, y experimentas una vida única. Todo esto llena una mochila en la que cargas costumbres, creencias, y en la que asocias palabras como discapacidad, incapacidad, minusvalía, menos válido. Esta mochila define tu forma de pensar, opinar, tomar decisiones y juzgar lo que te rodea. Descarga tu mochila de prejuicios para cambiar la visión del mundo.